Desde lejos he venido porque te he querido tanto Como soy la hoja desprendida que del árbol se ha caído Por un amor imposible Soy la hoja desprendida de que el árbol se ha caído Como soy la mala hierba Pero todo el mundo me despreció ¿Para qué te habré querido? ¿Para qué te habré amado? Sin saber que tú eres mala Me engañaste, mentirosa ¿Por qué, cariño mío? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué? Con sentimiento para todo el Perú Canta Ángel Osorio ¿Para qué te habré querido? ¿Para qué te habré amado? Sin saber que tú eres mala Me engañaste, mentirosa ¿Para qué te habré querido? ¿Por qué te habré querido? Ahora, para estar cantando ¿Para qué te habré querido? ¿Para qué te habré amado? Para estar llorando, sufriendo por ti ¡Eso! Desde Utcas, Cajatambo Con cariño Ángel Osorio, Ángel Osorio Ángel Osorio, Ángel Osorio Muévanse, muévanse, muévanse Y siempre con los bracitos arriba Ángel Osorio, Ángel Osorio